Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy, miren, ya están sacando la tierra Este, pues Como les contara de que en este Ya vino la máquina, miren Entonces vamos a darle tiempo a que saquen todo Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ya estamos acá, miren ustedes Como dijimos que le iban a estar mostrando también Y pues, ya Están retirando lo que es la tierra Ahí está Freddy, miren Están desamando un poco ahí las almendras porque No se, miren, que no hay muchos casos Ya quedó bastante espacio, ¿verdad? Ya, ya se ve bastante Ya, solo que suroqué Ya acá es una caminada, ya se ve una salida Ah, pero no va a sacar todo Y aquí en la calle está todo Y el de allá, del otro lado, ¿dónde está el bloco? Ah, ya vio, por eso le di Pero hay que sacar este relleno Yo siento que muy alto llegó la costa Demasiado alto, también Para que se vea bastante gracia con la tierra Ajá Sí Sí Se pasó del nivel de Puede tener que hacer la casa como el tercer nivel Sí Que sí se va, pues se matea, ¿vale? Sí Cuando había tierra, sí se me daba bien Sí Y ahora, ya no ¿Qué discusión hacemos? Mira, al lado Cabal A ver, ahí está Vamos a ponernos ahí a platicar, dios A platicar ¿Cómo? Oye, ¿qué tenía la anécdota? Pues ya, ¿qué hago? Ustedes vayan a decirle a mi mamá que le he mirado otro teléfono negrito Que está ahí adentro de mi cuarto también Y necesito un número que cargo ahí Bueno, no, no, vale Y ustedes ya Ya hasta acá Sí Que ahorita ya Ya se va a ver diferente Sí, bastante Porque acá, miren ustedes Ahí todo esto era lo que abastaba un gran volcán de tierra que había Y va a quedar en un solo nivel Ajá Así me van a empezar a echar piso, no sé Ahí está, miren Madrugaron, ¿verdad? ¿Quién? ¿Ex? Sí Yo desde las cinco me están trabajando No, también No, no, no Mira, cómo anda todo chico es Ahora sí quiere la vida No va a dar ¿Pero qué te sirvió este? Yo grabé un pedacito 19 segundos Ah Ayer no fue grabado porque había mucho ruido de la máquina No, no fue tu historia Sí, como solito yo Sí, pues Tiene que estar viendo cómo ahí puede hacer el cable Ajá De que nos sacamos luz Cierto Ahí está el cable Entonces Ahí ¿La otra semana va a iniciar? ¿La otra semana? ¿La otra semana? ¿El mismo o otro? ¿El marido? Ah El marido El macho El pollón Le dicen El pollón Sí Sí Ya se ve bastante ya Diferente también Ahorita que ya le quitaron Acá La tierra El barro Pobre que sí es barro Y esperando Que no lloviera también Porque Si llueve Dice Don Cayo Se va a poner a pegar Ah, puro chicle Ajá Ni la máquina No lo agarra O si lo agarra Le queda trabajo O si lo agarra O si lo agarra Le pongo ese barro Es como el chisme Es pegajoso 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 Sí Yo vi que venía A la delia Y yo agarró para allá Como no había dicho Que no iba a trabajar Que le había dejado el bus Ay Dios ¿Y qué pensó Que no iba a venir? No, era otra cosa Pero me tomé un chico No se llama Y me iba calmando Un poco Y me dijo Me voy a ir Le dije Porque ¿Qué tal? No fue el bus Cuando la NECA Me paró Me dijo Várese para allá Me voy Y pensé que iba a ser Cuando vi que la NECA Venía No Ella vi que venía caminando Cuando las patosas Me vine para acá Ni me ves Yo sí Cuando yo te veo No la vi No lo vi Ya andaba en la máquina Trabajando Sí Ya andaba también en la máquina Ya 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 todo bien Todo bonito Calidad Calidad Sí Pues sí Ustedes aquí Llevándole las buenas noticias Ajá Y mostrándoles ahí Para que no se pierdan ahí El El procedimiento El procedimiento Sí Yo voy con máquina Una compás Más fácil, ¿no? Sí 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 Rapidito ¿Cuándo terminó una compás? Sí Totalmente Sí Calidad Calidad, calidad Sí Bueno pues Sí Ya se llevaron un poco Ya solo falta que terminen de llevarse el resto ¿Otro viaje? Digo yo Sí pues otro viaje Sí Sí Pero si se puede meter el cucharón que está aquí un poco Aquí ve todo eso usted y ve O tal vez no va Porque de todas formas si ya la cagó el marco ya la cagó ¿Todo va? Tengo que alcanzar esta cucharón Si la voy a llenar Aquí ve que tengo que llenar Ajá Yo considero que si me la dejó demasiado alta usted Sí, si está llenando alta Demasiado bueno Demasiado Pero bueno Ahí sí que ahí Ahora a ver que va a hacer Pero la cosa que ya lo hizo ya, ya lo dejó así Esa es una de las razones porque no me gusta que Dejan trabajando solo para todos Aquí solo para todos, o sea ya trabajando Solo para todos Estaba el mero orbañil, andaba ausente Pero por qué se salió, a por qué no dejó parado Y cuando él viniera a volver a seguir Lo dejaran No Pero yo siento que sí, demasiado, demasiado alto Ahora este, para lo del piso tiene que quedar eso alto, no? Más alto Más alto todavía, va? Y entonces no se iba a quedar al rostro, va? Pues así lo había pedido, pero no Este, no No le dejaron así Bueno, pues entonces Vamos a ver Cuando se terminen de llevar el resto Sí Sí Sí, está más claro Solo que está nublado, verdad? Sí Sí, está nublado Pero ya se mira más claro Ajá Vamos a esperar que se terminen de llevar el resto Bueno Bueno Y así es ustedes Calidad, va? Sí Sí Todo iba bien hasta que dijo lo de eso A ver cómo va a terminar al final Yo siento que sí Está demasiado alto Sí Y lo malo Lo bueno Lo malo, lo bueno es Dijo Como ahorita ya se va a escarpar un metro Entonces toda esa tierra va a servir para alcanzar el nivel Pero demasiado alto Pero esa fosa que es, vea, dime No Es mía ¿Cómo voy a tener fosa de otro? Yo aquí Ay no, no digo ¿Cómo voy a tener fosa yo de otro? No, yo pensé que era así No No ¿De cuál te fumaste? Dijo Ajá Para salir ¿Cómo vas a tener fosa de otro vecino? No Esto es Es billo mío, solamente mío No hay reemplazo No hay reemplazo No hay reemplazo No hay No hay Ya hay Acompáñalo a usted Le dice que es Freddy Ramírez Vaya Ajá Entonces ahí estamos Muchas Este Yo digo que al rato que terminemos Le vamos a mostrar bien Bien como quedó Cuando ya no haya nada Parejito Si Cuando ya hayan llevado el resto del Del otro viaje De la tierra Miren Entonces Vamos a esperar que lleven el resto ¿Verdad? Entonces les vamos a seguir mostrando ahí Con el resto ustedes Bueno pues Ahora si Ya Hoy si Hoy si Ya se terminaron de llevar Ya se ve diferente Si Si bastante Acercarte 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 Yo puedo soltar el cable Ya 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 El jefe te dijo Agárralo Si dice la NECA Y ahorita solo Miren la NECA Miren Sigan pura la NECA estando Si se va a aguantar Si Se va a aguantar Si Se va a aguantar Si Solo en ese espacio Cabe la NECA Usted Si Ahí ve Yo también entro ahí Ay no Dice que Freddy también entra ahí Dice Ya vio Ya vio Ya vio Ya me invitan cuando Cuando les diemos Ahí me voy a meter Vaya pues Ya me invitan Yo no he contestado Yo no he contestado No pero vos dices que no entro también Pues ya estás incluida Quiero apurarla Si No No Ahí usted tiene que decir Que quiere que les demos Un platillo de comida Que sabe en 200 Solo para que Si 50 50 cada uno Y usted cree que no es ley No entre Pero tiene que aguantar un cierto tiempo adentro Hasta que mejor le digamos No No Se la perdió Ustedes dijeron entrar No dijeron a trabajar Y además adentro Usted dijo que cuando iban a limpiar Vaya Ahí Ahí lo vamos a meter De todos modos Siempre íbamos a ver Carne importada Para las chicas Miren usted sabe que Es nada No es nada humilde Solo caro ¿No? Si el presidente Carne importada ¿O qué es? No Pero como ustedes dicen Que quieren que arriesgue No Ahí no va a arriesgar su vida Que no hay nada todavía ¿Cuánto tiempo a veces? Neca Empieza a pedir Empiecen a pedir ahí Si el caso perdemos Para que nos empiecen A colaborar Para los dos Ayúdanos para Recolectar el plato Ayúdanos para recolectar el plato Y comida de jefe ¿Qué dice que va a entrar? ¿Y si él no? ¿Y si no se mete? Yo les toca a invitar a ustedes Vaya Ahí está Ya vieron Seguro va a ganar hombre Si a la hora de quitarle eso Ve si va a entrar ¿Qué hay adentro? ¿Qué? Dijera me pongo ahí Pero como no tiene Pero dice que la neca Donde no tantea que entre Es de aquí Pero pasa Para atentir No te miras bien Ni quiero saber que fuera Se están puliendo Como dijo Como dijo Como dijo Mi hermana Hay que darle mucha comida Últimamente Para que cuando sea Ahí vamos a ver si va a entrar ¿Qué chico para panza es esto? Pero mire, se le pasa para arriba Voy a entrar, voy a entrar Voy a ganar, voy a ganar Vaya, tomo Tomo, ya perdí Desde hace rato viene con que no entre No entre, pero yo digo que sí Es que va que se ve bien reducido el espacio A veces al quitar esas tablitas Sí, como a veces también los hoyos mienten Sí, son chiquitos y son grandes Yo en el de la casa entré No creo que no va a entrar ahí Y ese se mira, ¿grande o chiquito? Más grande Hoy ya entraba uno más chiquito Sí, jefe Para todos hoy están contentas ustedes Las necas ya saben por qué están contentas hoy La buena mañana se tomó la coca Sí, temprano se madrugó Sabía que le iban a meter un susto por eso Ah, yo sí Ah, cierto, el gran susto que le metieron Por eso fue que se anticipó la coca Es que no lo mire porque le doy De verte tengo el Siboneca Compraron tu onda Cierto Ay, con la gran pucha Así como hizo Mingo Aquí lo voy a mencionar a Mingo Mingo dice que Con su cuñado Ajá Aquí lo voy a mencionar Con su cumplea Él fue a la estirar a la onda y que se le revienta Lule ¡Ay! Se le tiró al barro que a su parro Eso va a ser la neca Ay, no ustedes por Dios santo Bueno, pues De todo Ay, yo sí, así es ahorita Y que Sí, eso lo son Historial Sí Bueno, pues entonces ya les mostramos a ustedes ahí ¿Cómo quedó? Sigan viendo Sigan viendo En un próximo video les vamos a seguir mostrando el avance Dice el albañil que él Lo que él va a empezar a hacer la estructura de hierro Ajá Para cuando zanjeje Sanjeando y fundiendo Ajá Va a fregar con todo Con ganas Bueno, pues entonces nos vemos en un próximo video Nosotros vamos a seguir mostrando Cuando ya empiecen Ajá Hoy sí ya voy a comprar las láminas Para poner aquí Para que ya no miren lo que se va a hacer Ya está mucho les enseñé Ajá Voy a poner una caja Hoy voy a usar un sótano ahí Para Esconder a la neca La neca quiere usar ese sótano Entonces nos vemos hasta la próxima Adiós